En el concurso de Masterchef México Vanessa Claudio y el empresario de 45 años, de Nuevo León, Carlos Leal, tuvieron que ser pareja y pasaron con dificultad y muy de cerca la primera prueba, que consistía en tomar a oscuras, alimentos e incluso animales, resulta que famosos fueron invitados a ayudar a los concursantes por lo que estuvieron presentes personalidades, como Adal Ramones, Daniel Bisoño, Penelo, Smenchaca y la conductora de Venga la Alegría, Carlos tocaba con frecuencia Vanessa. Mientras los demás participantes lo veían todo en otro cuarto, Adal Ramones fue uno de los invitados y no pudo evitar decir no sabía que había cerdo, mientras que Annette Michel dijo que lo enviarían a dormir a dormir a latina. La polémica con el guajolote Carlos tomó un guajolote pero el animal se movía mucho y de inmediato se dijo que la aprovechó del susto de la conductora para rodearla. Después del fajesote que se echó, alguien la pisó por ahí, el guajolote la atacó fuertemente, la pareja del guajolote, dijeron los chefs y Daniel Bisoño. ¡Suscríbete al canal!